qué pasa chavales como andáis aquí os traigo otra cosa vamos a ver dónde estamos estábamos es una misión que os va a salir en el menú de misiones según acabéis con éxito si lo conseguís todas las misiones que se hacen con river vale el detective está aquí no está ni en santo domingo ni en westbrook pero casi está aquí en la zona está de badlands aquí al principio según sale esta carretera al norte en esta tienda de ropa esto siempre saldrá teleport parque de caravanas que realmente está una zona imitará nada pues hace de poder este barrio pero no está dentro de su frontera veis bueno da igual porque esto va a salir en la jota vale yo como ya os dije es cuando completamos con éxito todas las misiones de river vale hay que llegar aquí en la marca y esperar ciencia es una virtud es una misión no lo enseño porque es la típica secundaria que se queda por ahí y mira es cortita y os dan una pistola un revólver bastante buena es una cosa muy simple es llegar aquí hacer una serie de chorradas en un ambiente un poco homo con nuestro amigo river que quiere que cocinemos con él y esta vez que mensaje mando ahora qué pasa niña un coche que me venden vale pues es venir aquí y hablar y hacer un montón de cosas aburridas y como así que nada quiso hacerlo y seguir adelante carne de soja pues después de hacer varias cosas todas ellas estúpidas y aburridas con nuestro amigo river llegaremos a este punto que es el final nos tenemos que sentar aquí con él hablar vale en este punto tenéis que guardar vale porque el arma que os va a dar varía como la mayoría de los loots vale aunque sea algo que se entrega a él el mismo la va a dar vale una si yo he hecho pruebas y varía un montón así que aquí guarda antes de sentarnos a hablar con river porque tendréis que cargar para conseguir el arma en su mejor versión con las mejores cualidades vale bueno aquí es llegar una vez guardéis sentarse una vista que te callas aquí river os confesará que se le ha dado la vuelta el paraguas y vosotros pues ya cuestión de gusto yo le he dicho que no que yo el paraguas cerrado siempre soy más de capucha y chubasquero veis aquí os da esta pistola que es bastante buena por eso o no enseño pues la típica secundaria de mierda que se queda ahí y no se hace vale además esta vez muy chorra muy absurda bueno river no sé qué decir que que no eres mi tipo amigo pero nada chavales aquí os lo dejo y a quien le guste river pues aquí tenéis la oportunidad de oro para borrarle el ojal vale pues nada eso es muy agradecido a todos los que veis mis vídeos chavales de familia y nos vemos en el siguiente hasta luego